No arrancó cómodo, fácil el fin de semana, con la bolilla del viernes a la noche. No, la verdad que sorprendí. Y encima lo peor de todo, que caí que había sacado la peor bola cuando me senté. Ya sabía que era mala, pero no sabía que era la peor de todas. Pero bueno, a veces uno es afortunado en otras cosas, menos mal que no me dedico al juego. En estas de sorteo debe ser tu peor puesto de largada, 53. Sí, era peor. He sacado, ya una vez sacan San Juan, sacó un 46 me parece, pero no era la última. Esta es bien la peor. Bueno, ahí hay que trabajar para intentar tener el mejor auto posible y después planificar una carrera que a priori es muy difícil desde tan atrás. Es una carrera difícil en todo sentido, pero bueno, son de esas carreras locas que puede ser una carrera muy abierta, que puede pasar cualquier cosa. O sea, la realidad es que más allá de que viese preferido largar en los 30, no en los 50, es una carrera totalmente abierta y puede pasar cualquier cosa. O capaz que no, pero todavía tenemos muchas chances. Hay un abanico más grande de estrategias en función que son dos paradas ahora, una de goma, una de recarga de combustible, y que además el combustible uno larga con la cantidad de litros que lo desee. Claro, eso abre un poco más el juego, abre más la estrategia. Se va a poder entrar con los, digamos, con el auto, qué sé yo. Es una carrera interesante. No nos ha ido bien, pero esta entiendo y queremos que sea el quiebre. El auto tiene que funcionar bien para eso. La primera sensación que tengo es buena, así que veremos cómo sea. Si la estrategia, como siempre sucede, uno la puede trazar de antemano, pero después la va resolviendo en la carrera misma, ¿no? Es que en definitiva termina más o menos siendo siempre más o menos lo mismo, excepto alguno que otro, que por ahí arriba un poco más, un poco menos. Pero en su gran porcentaje todos eligen una estrategia bastante conservadora, a no ser que la carrera se arme un quilombo ahí en el medio. Pero después de la carrera uno la plantea, va a ser más o menos normal y de no mediar inconveniente es lo que funcione.